Yo, si te digo la verdad, yo pienso que esta decisión la toma la audiencia porque no sabe lo que hacer con un juez que se retracta a los pocos meses de dar autorización para mirar todos y cada uno de los teléfonos de los inculpados, en principio. Y como no sabe cómo salir de esta, sale la audiencia con este tema. Cuando la audiencia está atañiendo a un artículo 324 de la Lecrín que no se corresponde con lo que estamos haciendo. El artículo habla de iniciar investigaciones a personas. Paden culpar. Nosotros estamos buscando el cuerpo de mi hija. Por lo tanto, no sé a qué motivo pone este artículo cuando no se corresponde. Lo único que me entra a mí en la cabeza es que el juez, en un principio, metió la pata y alguien le ha dicho, esto hay que terminarlo. Sinceramente, mi opinión. ¿Quién pide la prórroga? El fiscal. El fiscal. ¿Y qué hace el fiscal? ¿Hace su trabajo? ¿O quiere terminar con este tema? Porque si hace su trabajo, debería pedirla. ¿Y para buscar un cuerpo hay prórroga? Porque una pieza separada, para buscar un cuerpo, ahí nadie puso fecha. Nadie puso fecha. O tenemos que decir que la policía es muy mala o el jugado está cansado. Pues ya no lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir la regla del juego y iremos al Constitucional. Y a ver que nos dicen que, bueno, que lo niegan. Bueno, tampoco estamos ya tan acostumbrados a que nos nieguen todo, que, bueno, pues seguimos buscando. Que esto es consecuencia, que lo he dicho anteriormente, es consecuencia de una mala investigación policial, en principio. Digo en principio porque ahora lo que hay es distinto de lo que había. Mala instrucción judicial. Claro, porque es una instrucción de un asesinato, tres meses. Cuando no se ha encontrado el cuerpo me parece muy fuerte. Entonces, ¿de quién tiene la culpa? Se están tapando el culo uno a otro. ¿Es igual a la policía? La policía ha jugado. Corporativismo. ¿Y los culpables? Bueno, los culpables no. Los jodidos somos nosotros, el pueblo llano.